Les seguimos informando aquí en Ferris Live TV. Los integrantes del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron en Tixla a los padres de los normalistas desaparecidos. Rosemary Antoine, presidenta del organismo, les aseguró que la CIDH no los dejará solos en su lucha por la verdad y la justicia. La fuga del Chapo demostró que el sistema penitenciario del país enfrenta grandes retos, dice el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al comparecer ante el Senado como parte de la glosa del tercer informe. Este acto costó al país el esfuerzo de las instituciones que lo detuvieron, dijo, y se quedó muy corto el funcionario en esta afirmación. Osorio Chong insistió por otra parte ante senadores que los delitos llamados de alto impacto como el homicidio han bajado en una cuarta parte. Bueno, firma el presidente Peña Nieto la iniciativa de ley federal que enviará al Congreso para crear tres zonas económicas especiales para impulsar el desarrollo del sur sureste del país. Las tres zonas se ubicarán en Puerto Lázaro Cárdenas y sus municipios colindantes en Michoacán y Guerrero, otro se conocerá como el corredor interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, así como el puerto Chiapas, en ese estado donde hizo hoy formalmente el anuncio. Estas zonas económicas especiales pretenden ser polos de desarrollo donde se instalen empresas con incentivos fiscales y otros alicientes para crear empleos de calidad para los próximos años. Y cual película de horror hollywoodense en Australia, decenas de turistas se quedaron azorados cuando 150 metros de playa en Queensland literalmente desaparecieron al abrirse la tierra. El socavón se tragó un auto, una casa rodante y varios negocios. Lo bueno es que ocurrió en horas de la tarde noche cuando ya no había bañistas tumbados sobre la arena. Y téngalo en cuenta, el pubbing, como es llamado el hábito, el odioso hábito de ignorar a una persona mientras se presta atención al celular, al smartphone, es la causa de los más altos niveles de depresión, dice un estudio publicado en la revista especializada Computers in Human Behavior. Investigadores de la Universidad de Baylor en Texas realizaron una encuesta que arroja los niveles más bajos de satisfacción hacia la pareja cuando percibe que es víctima de pubbing por parte de su media naranja. Y no es necesario un estudio para saber que es muy molesto que alguien te ignore mientras ve su teléfono celular o lo consulta constantemente, pero sí es un buen recordatorio para que usted evite esta grosería a su interlocutor. Le agradecemos su atención y compañía aquí en ferris.com.mx, la casa de la revolución del intelecto y de la información. Muchas gracias. Gracias.